Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maniobo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volar. El día de hoy les voy a enseñar a andar en un carro automático. ¿Cómo andar en un carro automático? Algunas personas me lo han preguntado, entonces pues me vi la necesidad de enseñarles en un carro automático. Pero pues ustedes saben que mi carrito en el que yo grabo es mecánico. Entonces me vi en la penosa necesidad de hacer una alianza con otro youtuber. Y aquí les voy a mostrar el carrito en el que les voy a grabar el video. Nada más y nada menos que en este bebé. Un BMW 135i, bastante bello como lo pueden ver, de caja automática. Entonces empecemos. Es que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando el contenido con todos los videos sobre tutoriales de manejo que yo he hecho. Lo sé en carro mecánico, pero muchas cosas del carro mecánico y automático se parecen. Entonces para que miren mis videos y si les gusta se suscriban. Bueno, acá les presento al parcero, al ingeniero. Youtuber. No, pues nada, el canal de El Super Chévere en esta nave de carro. Él hace muchos videos sobre piques, sobre carros, sobre... Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, póngale cuidado. Lo que pasa es que a mí siempre me han gustado las carreras. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por vernos. Y venga, no, lo que pasa es que a mí siempre me han encontrado las carreras. Me han gustado los planes, me ha gustado ir al autólogo y hacer pendejadas con el carro. Entonces ahorita tengo este BMW y estoy grabando videos haciendo locuras con el carro. Bueno, entonces haciendo cosas divertidas igual que las que usted hace. Y pues bacano, bacano. Por aquí estamos grabando precisamente hoy. Entonces, chévere. Bueno, una pregunta. ¿Usted es de los que le pita a los conductores nuevos? ¿Que le pita? No, 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 para nada. Yo paso suavecito, suavecito por el lado. Suavecito, sobre todo suavecito, ¿no? Ahorita le van a sentir el motor al carro ahí como para... Bueno, primero de todo, mentalícense de que de un carro mecánico a un automático no hay gran diferencia. La única diferencia está en dos partes esenciales de las seis que son para conducir. El freno de mano es igual, la dirección es igual, las luces también se funcionan igual independientemente si es automático o mecánico. ¿Qué va a cambiar? Pedales y barra de cambios. ¿Pero va a cambiar hacia bien? Bueno, para los nuevos conductores, para la gente que de pronto le cuesta un poco manejar, va a cambiar hacia bien. ¿Por qué hacia bien? Porque ya a ustedes no les toca hacer los cambios, el carro lo va a hacer solo por ustedes. De todas maneras, les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar y simplificar la vida a la hora de conducir un automático. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a acomodarnos en el carro. Entonces, a diferencia del mecánico que era midiendo con el cloche al fondo, ¿La idea cuál es? Que midamos que con nuestro pie podamos hundir el freno, que lo hundamos bien. Pues si quieren hasta el fondo, pues normal que sientan que lo hunden. Si llegan al freno, pues el acelerador recuerden que lo hunden más suavemente. Entonces, bueno, que lleguemos con el freno al fondo. Entonces, ¿cómo haríamos? Aquí hay una palanquita al igual que en la mayoría de carros, en los BMW también. Entonces, subimos aquí la palanquita, mantemos sostenida y subimos, cosa que alcancemos al pedal, al fondo y al freno, ¿no? Que es el más importante. Que nuestra muñeca quede aquí, sin quedar totalmente estirado, sino que quede como de una forma cómoda sobre el volante. Ponemos el cinturón y ahora sí salimos. Bueno, para comenzar primero que todo, tenemos que hundir freno. Para prenderlo, lo colocamos en P de parking, se puede prender. La caja tiene varias opciones. La primera es P de parking, R que es ría reversa, N de neutro, D de drive, la D, ustedes la seleccionan para ir hacia adelante. Y él hace los cambios de primera hasta quinta o sexta que tenga, dependiendo del carro, hay unos que tienen hasta cuarta. Entonces, en modo D, ustedes simplemente les sirve para ir hacia adelante y ya los cambios y todo, ustedes el carro lo hace solo. Neutro, digamos cuando ustedes queden en un semáforo quietos o cuando el carro esté prendido y que no quieran que ande, lo ponen en neutro. Y rear, pues, para dar reversa. El resto, pues, igual que en cualquier carro automático mecánico, pues, funcionan las tácticas de reversa y todo. Y P de parking, ya cuando el carro esté apagado, hace las mismas veces de dejar el carro en cambio y con freno de mano. O sea, es cuando ustedes queden estacionados, ya que no quieran que el carro lo mueva nadie. Para prenderlo, entonces, miramos que esté en P, miramos que esté en P el carro, revisamos. En algunos carros, en el tablerito, se logra ver que ICP en este no dice, pero en algunos sí. Entonces, ustedes tienen que revisar que esté en P de parking con el freno puesto y ahí encendemos el auto. A algunos se les gira la llave, a otros se les picha Start, te le hunde Start. Y ahí el carro enciende. Para iniciar marcha, sin soltar el freno porque se nos va el carro, entonces, le seleccionamos, hundiéndole aquí la palanquita. Algunos no hay que hundirle el botón, un botón, algunos simplemente sin hundirle. Ustedes le revisan, si tiene algún botón por hundir, pues, lo hunden. Si no, simplemente, no que esté como es fino, pues, toca con botón. Entonces, lo ponemos en D de drive para ir hacia adelante. Entonces, iniciamos nuestro viaje. Aquí, como nos podemos dar cuenta, no podemos salir porque está mi carro ahí enfrente. Entonces, le seleccionamos que esté en D para ir hacia adelante. Entonces, esto va a ponerlo en rear. Y simplemente, lo que tenemos que hacer es quitar el freno de mano. Con solo soltar el freno, él nos comienza a andar. Listo, hay que ir mirando los espejos, el central y el lateral, que no le vayamos a pegar a nada. Y cuando veamos que ya tenemos cierto campo hacia adelante para salir, entonces, le giramos todo el volante. Igual a como yo lo he explicado. Recuerden acomodar espejos, todo eso. Todos los videos relacionados, yo los voy a dejar en la descripción, ¿ok? Lo colocamos en D, de drive. Ahora sí, ya para salir hacia adelante. Y con solo soltar el freno, él nos va a empezar a andar. Si no les comienza a andar con solo soltar el freno, entonces, lo que nos toca hacer es cundirle un poco el acelerador. Bien, en este caso ya me tocó cundirle un poco el acelerador. Constante, suave, van administrando su velocidad. No van a andar más rápido de lo que les da su habilidad. Y listo, vamos andando hacia adelante. Y listo. Vamos mirando hacia el frente. Y recuerden que, pues, para ir centrados tenemos que estar siempre mirando al fondo por nuestro carril. Aquí, pues, vemos que los carros están parqueados. Entonces, simplemente vamos andando. Aquí, para girar a la derecha, subimos el direccional. La palanquita de la izquierda del lado del timón sirve para dar direccionales y girar. Vamos mirando. Los peatones tienen la vía. Y vamos acelerando un poco. Listo. Vamos a dar cuenta. Vamos suave. Siempre administran el acelerador. El acelerador va suave y constante. Listo. Y no se tienen que preocupar por cambios, por clutch, por embragues. Nada. Simple. Solo. Simplemente tienen que poner los direccionales e ir acelerando y frenando. Es muy sencillo, la verdad. Y, por ejemplo, señor, entonces nos abrimos un poco. Y ya. Ustedes aceleran un poco más. Y el carro les va a empezar a decir en qué. Bueno, a ustedes les da curiosidad y quieren saber en qué cambio van. Entonces, llegamos. Y revisamos aquí. Dice D1. ¿Sí ven? Pero si yo acelerara un poco. Ya dice D2. Entonces, yo quería que el carro solito pasa a segunda. ¿Sí ven que no tuve que hundir embrague ni nada? Que vamos a girar a la derecha, subimos direccional. Y simplemente es ir calculando nuestro espacio por el que vamos a salir. Entonces, simplemente llegamos. Miren ahí, por ejemplo, empecé a ir muy lento. Y, como empecé a ir tan lento, se me bajó automáticamente a primera. Vean ahí ya pasó a segunda. Solito lo hace. Solito. Y yo voy mirando así el frente. Y voy, pues, manejando el volante. Solamente es cuestión de manejar volante. Freno. Y hacia aquí freno un poquito porque tengo el pare. Miro que no venga nadie. Como no venga nadie, simplemente vuelvo al acelerador. Si ven, no tienen que meter embrague ni nada. Es muy sencillo. Solamente que ustedes anden en D. Y ya. Aquí tenemos la vía porque no dice pare. Entonces, automáticamente tenemos la vía. Y listo. Y aquí para el tren. Entonces, miramos la punta del carro. La punta del andén. Y terminamos de frenar. Para finalizar, entonces, simplemente llegamos. Tenemos el pie sobre el freno acá. Si lo soltamos, pues, se nos iría. Entonces, siempre con el pie sobre el freno hay puesto para dejarlo quieto. Lo colocaríamos en neutro. Ya. Si queremos lo apagar, lo podemos apagar. Entonces, le hundimos Start. O si no, pues, si tiene llave, pues, apagamos. Y ahí el carro se detuvo. Lo ponemos en P. Con su caja pueden seleccionar P corriendo la barra. O, pues, si está la opción de hundir un botoncito, pues, unen. Y ahí ya el carro quedó bloqueado. Ponemos freno de mano. Subimos el freno de mano. Y listo. Y ahí ya pueden soltar los pedales. Acuérdense de soltar pedales hasta no dejarlo en P. No pueden soltar pedales. Ya saben, es solamente cuestión de acelerar o frenar. El volante, en mi canal, en los otros videos, saben cómo manejarlo. El freno de mano también. Los direccionales también tengo videos sobre todo. Ah, ¿cómo hacemos en el tráfico? Pues, más fácil. No tienen problema de que se les apague el carro ni nada. Listo. Simplemente acelerar o frenar. Recuerden, si quieren ir hacia adelante, van con la D. Si quieren dejarlo inmóvil al carro, pero prendido, lo dejan en neutro. En N, pues. Si quieren ir hacia atrás, lo ponen en R, de rear. En todos los carros funciona igual. Y, si lo quieren ya apagar, ya para apagarlo, lo ponen en P de parking. Devuelven la llave o, pues, le hunden el start stop y ahí el carro les queda apagado. Listo. Pero recuerden, siempre haces la P, siempre con el freno hundido. Hasta que no le pongan la P, no pueden soltar el freno porque si no se les rodea el carro. Aquí los voy a dejar con el ingeniero para que les hable un poco del proyecto que él tiene con el canal. Y, además de eso, nos explique un poco más de cosas que puede llegar a tener un carro como un BMW y opciones para un automático. Porque existe el mito, que es verdad, que los carros automáticos son más lentos o más malos que los mecánicos y comen más gasolina. Sin embargo, hay carros como este, que tienen una caja especial, ¿cierto? ¿Cómo se llama la caja? ¿Triptónica? ¿Secuencial? Secuencial. Secuencial, triptónica. Aunque, pues, digamos, un Renault Logan puede tener una caja secuencial, pero, pues, esa cosa no va a responder. Si hay un carro como este, sí, posiblemente, o no, posiblemente, no. Obvio, nos va a responder. ¿Cuánto se demora de 0 a 100 este carro en Bogotá? Bueno, pójale cuidado. Precisamente, ¿usted qué pregunta? En mi canal hay un video de 0 a 100. Se demora 4.9 segundos, creo. Hay que ver el video. No lo recuerdo bien, pero ahí hay un video. Ok, entonces, ya que hemos sorprendido todos, porque, la verdad, bueno, los que hemos visto de pronto, bueno, un canal que se llama Al Manejo Colombia hacen pruebas con carros mecánicos, digamos. Si lo comparamos, un Renault Logan a la altura de Bogotá, que los carros a la altura de Bogotá se ahogan un poco. Un Renault Logan está alrededor de unos 19 segundos de 0 a 100. Y un carro como el mío, que, pues, digamos, también está, yo también he hecho videos sobre cosas así, como de andar rápido, y eso, es la otra división de mi canal. Se demora 14 segundos de 0 a 100. Este carro se demora 4, entonces es un monstruo. Sí, técnicamente es un monstruo. Entonces, eso, pero básicamente a grandes rasgos, y para, pues, todos los carros, recogiendo carros de gama baja, gama media y gama alta, lo que yo les expliqué está ahí. Sin embargo, él les va a explicar qué cosas más puede llegar a tener el carro. Básicamente, y en resumen, el carro tiene adicional, hay un botón aquí abajo que dice Sport, es para ponerlo en modo Sport, hace los cambios a más revoluciones, creo que sube hasta 6.500, 7.000. Tiene paddle shift, que es ese cosito. Ustedes le pueden hacer los cambios atrás del timón, para sumarle o restarle cambios. O sea, como manual, es un carro de doble embrague. A veces uno no quiere que deslicen, a veces uno sí quiere que deslicen. Gente como, uno que es prudente. Depende de eso, se le mueve ahí la configuración. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde quedan todos los comandos? Bueno, eso sí queda diferente dependiendo del carro. Hay algunos que les queda al pie del radio, otros les queda al pie de la caja. Por ejemplo, este carro al pie de la caja tiene en modo Sport. Ahorita les mostraré una foto. Y, digamos, el de control de tracción, lo tiene al lado de las luces de parqueo. Entonces, ustedes tienen que revisar el manual de sus carros y revisar dónde quedan las opciones. Obviamente no le van a hundir en modo Sport, porque el carro les va a quedar andando muy rápido. Pero bueno, ¡ay no! A mí me gusta la velocidad. Ok, listo. Pero entonces tienen que tener cuidado, porque el carro les va a comer demasiada gasolina. ¿Listo? Entonces la idea es andar siempre en modo económico, no eco. Hay carros que no les dicen modo eco, entonces siempre hay que quitar el modo Sport y ya, ¿listo? Por aquí les dejaré el logo del canal de mi parcero, el ingeniero. Para que revisen los videos del timeline, para que les quede más fácil, les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. El link del canal de él, de primeras. Y de ahí para abajo voy a dejar links como cómo acomodar los espejos, cómo utilizar la dirección y todo eso. Que independientemente de si el carro es automático o manual, va a funcionar exactamente igual. Ya saben, lo único que cambia es pedales y caja cambian hacia bien, ¿no? Es más fácil. Suscríbanse al canal de él, mírenme los videos. Si les gusta, pues se puede escribir. Si no les gusta, pues simplemente le dan like y ya. Los dejamos, los queremos. Bye.